No sé dónde estarás, ni tampoco si me pensarás como yo Pero ando frente al mar, imaginándome a los dos De nuevo viendo el techo, sigue latiendo el pecho Ahora con quién voy a cantar los temas de mora y fecho Ando en otra noche en la que no puedo dormir Escribiéndote canciones que sé que no vas a oír Uy, y tú estás muy lejos, y yo como un pendejo Moviendo mar y tierra por tenerte aquí Vente pa' Caracas que yo te envío el pasaje El ver tu carita pa' mí es el mejor paisaje Es que te ves linda, estás sin maquillaje Que importa la demás, yo solo quiero tu mensaje Todo el día te esperé, si me piensas no lo hacelado Viendo el atardecer antes que vaya anochecer Quiero una despedida, mi mente no te olvida Tú eres única, no hay otra parecida Ando en otra noche en la que no puedo dormir Escribiéndote canciones que sé que no vas a oír Y tú estás muy lejos, y yo como un pendejo Moviendo mar y tierra por tenerte aquí No sé dónde estarás, ni tampoco si me pensarás como yo Esperando frente al mar, imaginándome a los dos Eh, 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 eh JP Media Vía Volgares Venezuela T-T-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T-M-T